Muy buenas a todos, bienvenidos todavía más al canal de BrokerKeyReview En el vídeo de hoy voy a enseñar cómo desinstalar todas esas aplicaciones que vienen de fábrica en nuestro dispositivo O otras cualquiera Pero lo principal es pues todas esas aplicaciones que ya vienen con nuestro teléfono Que es de Samsung, de Sony y tal Pues que pues no la podemos borrar Así que esto va a ser muy bueno pues para teléfonos como Samsung Que los recargan de muchísimas aplicaciones He de mencionar que bueno para hacer esto necesitamos root Pero como ya sabéis si no lo tenéis podéis pasaros por mi canal O abajo en la descripción vais a tener enlace para rootearlo Es un proceso muy sencillo, muy fácil y que funciona muy bien pues con todos los terminales Así que bueno, vamos a empezar Pues bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, va a ser necesario dos cosas Uno sea root, como ya lo he dicho antes Y otro tener una aplicación que se llama removedor de aplicaciones Esta segunda la vas a poder descargar desde la Google Play Y también la vas a poder encontrar abajo en un enlace en la descripción Así que nada, muy fácil, ocupa, creo que ocupa un mega O sea, poquísimo, o sea, hay que crear súper rápido y se instala súper rápido Así que nada, tiene muy buena nota en la Google Play De un 4.7, de 5, con lo cual es increíble y funciona muy 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 bien Así que nada, la descargamos, la instalamos y vamos a abrirla Pues bien, ya nos salen las aplicaciones del sistema Le vamos a tener que dar a la opción de permitir Vale, es muy fácil, le damos a permitir Y aquí ya nos sale pues una lista de todas las aplicaciones que están instaladas en nuestro sistema Están ordenadas por orden alfabético y como veis tienen un cartelito, ¿vale? Que pone módulo principal o debe mantener o se puede eliminar Pues creo que es la verde, o sea, con los tres distintos colores, ¿vale? Las que ponen rojo son módulos principales O sea, eso no lo podemos borrar Porque si borramos eso, es muy fácil que nuestro teléfono pues deje de funcionar en algunos tipos No, que no se vaya a atropellar Pero que si va a dejar de funcionar, pues yo que sé, a lo mejor ya no reproduce vídeo Entonces, eso no lo podemos hacer Luego tenemos otro que sería el que debe mantener Pues bueno, que son... Si no estamos seguros Pues que sea una aplicación que no vayamos a utilizar Es mejor dejarla Y luego ya tenemos las verdes, que son las de debe mantener Que ahí estarán todas, yo creo, las que no utilicemos Pues van a estar ahí en la debe mantener Así que muy fácil, simplemente pinchamos en cada una de las que queremos Podemos seleccionar varias Y darle a nada, a desinstalar Nos pedirá que lo confirmemos y ya está La aplicación se desinstalará ¿Qué va a pasar ahora? Pues bien, como vemos, hay otra sección que pone papelera de reciclaje Entonces, cuando eliminemos la aplicación se va a meter como es ahí en la papelera Que va a estar como oculta, pero no va a estar eliminada del todo Una vez que estemos en la papelera vamos a tener dos opciones muy sencillas Una va a ser eliminarla para siempre Luego ya seguiremos, la podemos descargar desde la Google Play O instalarla como sea O si ya hemos visto que mejor la queremos volver a instalar Simplemente la pinchamos y le damos a restaurar Nos pedirá que confirmemos y ya está Esto ha sido todo Ya la podemos eliminar definitivamente o volverla a poner en nuestro dispositivo La verdad es que esto ha sido todo La verdad ha sido muy fácil, muy sencillo Funciona muy bien Así que ya sabéis, dejadme lo que penséis en los comentarios Y no dudéis de apoyarme con un like Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy Ya sabéis, si os ha gustado esto ha servido, dejadme un like Suscribiros para más vídeos como este Y ya sabéis que en el canal de Progake Review Puedes encontrar los mejores análisis, tutoriales, reviews, comparaciones y noticias Sobre el mundo de la tecnología Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!